¿Qué pedo? ¿Por qué me comí eso? Me equivoqué de botón, yo creo que me la penchurré muchas veces. Ok. Te estás atacando de los monedos de la jefecita. No, güey, me estás atacando la pinche olla de pozole, güey. Se murió de un pedo ese pinche perro, güey. No mames, qué mamadísimo estoy, güey. No, no. ¡Ugh!